Horchata merengada, horchata merengada, horchata merengada. Madre mía, ¿puede haber cosa más rica que la horchata merengada? Es que da igual que haga frío o calor, ya está bien de esa dictadura que nos dice que solo podemos comer cosas fresquitas en verano. Las horchatas, los helados, cualquier cosa de estas, son para todo el año. Organizado, pues también, ¿por qué no? Yo creo que es así. Vamos con los ingredientes de esta receta sencillísima. La clave es, casualidad, la horchata. Horchata. Tenemos por aquí 600 gramos de una horchata de la mejor calidad posible. Y anda que no cambia de una mala horchata a una buena horchata de chufa. Por aquí tenemos ralladura de limón que vamos a emplear, canela molida. Y luego vamos a hacer un merengue, que por algo es horchata merengada, con dos claras de huevo. Por cierto, huevico blanco, qué ilusión nos ha hecho en la pera limonera, que hace que no veíamos huevos blancos desde hace bastante. Y 40 gramos de azúcar, únicamente 40 gramos de azúcar porque la horchata es una bebida bastante azucarada. Y por aquí tenemos coca de fraga. Fíjate, en vez de fartons, buena es la coca de fraga también. Si la tostamos con la mantequilla que tenemos aquí ya pinchada, en un tenedor, ojo a lo que sale de aquí. Uno de los bizcochos favoritos, que encima lo compras ya artesano hecho, se convierte en una auténtica maravilla cuando lo tostas con mantequilla. Vamos a ello. Bueno, pues lo primero de todo, vamos a coger por aquí 600 gramos de horchata. Lo que os decía, ¿cómo cambia la buena horchata a una que no lo es tanto? Claro, se pueden encontrar hoy en día buenas horchatas en el supermercado, pero desde luego no se les llega casi ni a la suela de los talones a esas horchatas. Como estoy, ¿eh? De nervioso. Tenía preparada yo aquí la varillica y me saco otra por si acaso. Bueno, que estoy, entendedme, muy excitado con esta receta. Lo que os decía, se encuentran buenas en el supermercado, pero si podéis de una heladería, de esas horchatas frescas de verdad, de esas que cuando las bebes notas la arenilla de la chufa molida, que es así como se saca, es una bebida vegetal, la horchata, la notas en el paladar, pues esa es la horchata buena de verdad. Si te la venden en garrafita ya es la bomba, porque encima te da un toque bucólico y pastoril. Vamos a tunear ligeramente, ligerísimamente la horchata, no la vamos a cambiar mucho porque es algo tan maravilloso que sería un pecado. Un toquecito de ralladura de limón, pero habéis visto un par de golpecicos, y luego le ponemos también una puntita, pero una puntita, de canela. Y así le damos el toque típico merengado de lo que es la leche merengada, que recordad que los ingredientes primigenios son leche, ralladura de limón o peladura de limón que se infusiona con la leche, y canela en rama que se infusiona con la leche. Pero yo aquí no quiero infusionar, porque si cueces la horchata la estás matando, le quitas toda la gracia, matas todo ese sabor natural que tiene. Recordad que estas bebidas vegetales, o sea, ahora hay mucha gente que, ¡Ay, leche de avena, eso no es leche, tal, no sé qué, qué inventos, leche de almendras! La horchata es la misma filosofía. Es la chufa, que no deja de ser un fruto, rehidratado, primero seco y luego rehidratado en agua, y luego se tritura y se prensa y se cuela para sacar esta leche vegetal, que es la horchata. Luego, claro, se le pone un porrón de azúcar. La horchata es así, muy gustosa en ese sentido, ¿eh? Pero el caso es que es una bebida maravillosa y que podéis hacer horchata, la de chufa es la auténtica, pero podéis hacer horchata en Sudamérica, lo he comentado en alguna ocasión, que se hace con arroz. Se puede hacer horchata de arroz, que no deja de ser esa bebida vegetal de arroz que compramos de vez en cuando, o de almendra o de cualquier cosa vegetal, se puede hacer la leche que sale de aquí. Muy bien, por aquí ya hemos tuneado ligeramente la horchata, y ahora sería una horchata granizada, cuando la metamos al congelador, que es lo que vamos a ir haciendo. ¿Cómo la vamos a merengar? ¿Por qué se llama la leche merengada así? Pues porque lleva merengue, porque lleva claras montadas con azúcar y unas gotitas de zumo de limón. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Esto al congelador, que se congele bien. Antes de sacar, bueno, después de sacar, mejor dicho, porque si no es difícil meter la mano en el congelador, lo que haremos con un tenedor es rascar a conciencia, para que se forme un granizado. Y ese granizado es lo que merengaremos aquí. Así que vamos a coger dos huevos, huevos blancos, por cierto. Insisto, con estas cositas nos ponemos contentos en la pera limonera. Así somos de simples, para que veáis, si no hacemos mal a nadie. Así que cogemos por aquí uno. Vamos a coger otro cuenco, iranzo, que te hacen falta dos. Vamos, con las manos bien limpias, retiramos la yema y nos quedamos con la clara, que es con lo que se hace el merengue del merengado, valga la redundancia. Y otro por acá, con decisión, que no se nos rompa la yema, perfecto. Misión conseguida, que a veces es más difícil de lo que parece. Ponemos por acá, con los huevos sí que no hay problema con las manos, colándolos, limpiecita. Y ahora vamos a hacer la forma perfecta de hacer un merengue lo más firme, cremoso y estable que sea posible. Dos claras de huevo. Ahora le podemos poner un pellizquito de sal en escamas, que ayuda a que monte mejor. Si no tenéis sal en escamas, sal fina, pero si es en escamas mejor, que es un pellizquito de nada lo que ponemos. Y ponemos en la montadora. Muy bien. Le damos candela, primero suave y luego más fuerte. Esa es la forma de hacerlo. Ahora todavía, no importa que no haya montado, cogemos el limón, miramos si tiene pepitas. Si tiene pepitas, pues casi mejor que lo exprimimos aparte. Y vamos a poner, o ponemos la maniga, que también funciona como colador. Y vamos a poner más o menos una cucharada sopera para dos claras de zumo de limón. Una cucharadita, no sopera, de café, más pequeñita, ¿vale? Y seguimos montando. Y cuando ve esto, veamos que ya va montando de verdad, lo que vamos a hacer es ir poniendo poquito a poco, suave, suavecito, los 40 gramos de azúcar. Diréis, hombre, pero ¿cómo haces el merengue si todavía no está congelada la horchata? No os preocupéis. No damos puntada sin hilo en la pera limonera. Y ya tenemos otra horchata congeladita, para hacer un granizado. Y luego merengarlo. Merengue, merengue. Claras montadas. Y para hacer un granizado, aunque parezca complicado, me ha salido empareado sin haberlo preparado, lo único que hace falta es esto. Un tenedor y raspar. Te relaja mucho más que un jardín zen y encima no se va a quedar cogiendo polvo en el trastero. Va a ir a parar a tu estómago sin lugar a dudas. Así que regala granizados. Raspamos muy bien y cuando está con esta textura, hielo o pilé, se podría decir, mezclamos con las claras. Pero, 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 antes de hacer esto, que lo vais a ver, vamos a hilar un poco el tiempo y la preparación con nuestra coca de fraga tostada. Lo que vamos a hacer es, como en fartons valencianos típicos, pues a veces se encuentran, a veces no, entonces vamos a hacer algo que esté a la altura de las circunstancias. Cogemos una tira alargada, que básicamente un fartón es una tira alargada de un bizcocho muy esponjoso. Lleva un glaseadito por encima, es cierto, pero nosotros tenemos la coca de fraga que tampoco tiene nada que envidiar. Entonces, mantequilla, encima combinamos calorcito con la frescura del granizado, ponemos por aquí la coca y que se vaya tostando por ambas caras. De esa manera le damos, bueno, es increíble. Cuando un bizcocho, este está muy jugoso, pero cuando un bizcocho se os quede duro, no tenéis más que poner en marcha la sartén. Con un poco de mantequilla poned encima el bizcocho y vais a ver que cobra una nueva vida. Y por aquí procedemos igual que exactamente que si fuese una mousse. ¿Cómo se hacen las muses? Pues ya sabéis. Creo que os lo he comentado en alguna ocasión como para tener que repetirlo, pero no pasa nada. Os lo digo una vez más. Necesitáis una espátula, una lengua pastelera que os permite hacer movimientos envolventes y a poder ser... Pues no cuesta nada, es que cuesta exactamente lo mismo. Pues también que sean sexys, ¿no? Por el mismo precio los movimientos. Vamos, digo yo. Lo tenemos todo listo, ¿eh? Ya estamos. He metido esto al congelador mientras se tostaba nuestro falso fartón, nuestra coca de fraga, vamos a decir lo que es. Para que no se derrita nuestro merengue, nuestra horchata merengada y de esa forma permanezca bien fresquita, que es como se come. Así que vamos a ponerlo en la vajilla, que se merece. Vamos a coger por aquí nuestra horchata merengada. Mirad qué textura tiene, es que es increíble. Parece mentira que sin heladera, solo con un tenedor, podamos conseguir esta maravillosa textura. Que tiene partes muy cremosas y partes de cristalito, pero ojo, que en esta ocasión no molestan. Vamos a ponerle toque final de canela un poquito más. Nunca es demasiada canela. Ahí está. Y por aquí lo ponemos a un lado y que cada uno vaya cogiendo a medida que se lo pida el cuerpo. Ponemos nuestro mega fartón de coca de fraga y una hojita de menta. ¿Qué os parece esta auténtica maravilla? Se pueden merengar muchas cosas. Han merengado hasta personas, sí, sí. A Luis Figo, por ejemplo, lo merengaron, pero nada comparable. Mucho más rico esto, ¿dónde va a parar? Una horchata merengada antológica. ¡Mmm!